Es un gran día para el destinado y todos sus invitados Ha llegado el momento de la alegría y la diversión Te pedimos de favor que te amastes en un síndrome Te amarre los zapatos porque esto va a estar de pelos Se presenta en este escenario uno de los mejores componentes en el arte de hacer reír Con más de 20 años de trayectoria artística Get back with you Más que un superhéroe, más espontáneo que nunca Más gracioso que un gracioso Más chistoso que tú y que yo juntos Su simpatía no tiene fronteras El, 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 el es el payaso Payaso, payaso, payaso Aplauden yo si doy besos, señor Y me gustan de bigote porque cuando me dan besos me lavan los dientes Atentada, buenas tardes a Zumbilla, ¿cómo estamos? Quiero mandar un saludo a la señora de Morado Que no vino pero ya la está buscando Buenas tardes, ¿cómo estamos? Hoy, si hay niños el día de hoy, ¿dónde están todos los niños? A ver, todos los niños A ver, un grito de todos los niños Señora, dije niños, no niños saurios Antes que nada Arriba la América Arriba la América ¿Quién le va a la América orgullosamente? Se me larga, por favor No, 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 no. Papá, eres del Señor bienvenido. Arriba.